Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo agregar contenido en nuestra página de inicio. Cómo, por ejemplo, agrupar productos por categorías y verlo todo así, uno encima de otro. Os muestro un ejemplo porque así creo que será más fácil de ver. Por ejemplo, estamos en nuestra página de inicio y vemos una agrupación de productos que tenemos en la tienda. Luego vemos otra agrupación de monitores y vemos otra agrupación de multifunciones. Esto es bastante habitual y muchos de vosotros me habéis pedido cómo hacer esto. Entonces hacemos este vídeo para que aprendáis cómo hacerlo y os sea más fácil. Fijaros también que tenemos puesta una opción, ahora os lo mostraremos, de que solo salgan productos que tengan stock. Esto es muy interesante porque en nuestra página de inicio es bueno que salgan productos solo en stock y no que no los tengamos. Entonces, para configurar esta página de inicio, lo que haríamos es lo siguiente. Vamos al panel de control. De informática para la frugel, nos vamos a módulos. Bajamos hasta abajo. Y cuando veamos el módulo Intelligent Random Products, este es el que nos interesa. ¿Veis? Tenemos ya hechos, creados bastantes módulos de ese tipo. Vale, pero nos interesa ir al principal, que es el que no tiene nada aquí, que no tiene ninguna extensión de nombre. Entonces, vamos aquí, lo editamos y le decimos que queremos crear, por ejemplo, el módulo monitores. Escribimos monitores, le ponemos el número que quiera tener, las filas, el número de productos que queramos tener en este módulo. Vamos a poner cuatro, que será una fila, cada fila es de cuatro. Y luego le ponemos aquí abajo, le ponemos solo mostrar productos en stock, para que solo veamos los productos que tienen en stock. Luego, en categorías, ponemos monitor, seleccionamos monitores, que es la categoría que al final nos interesa, y escribimos el título que queremos poner, podemos poner lo que queramos. Pondremos monitores, pero podemos poner los mejores monitores, lo que nos interese. Luego, activamos el módulo, lo ponemos activo, y tened en cuenta que ahora lo que hemos hecho es configurar un módulo que van a aparecer monitores, cuatro monitores, pero aún no lo estamos poniendo en ningún sitio de nuestra página web, solo lo hemos configurado. Para colocarlo en nuestra página web, debemos ir aquí, en este botoncito de aquí, que pone aquí, aquí es donde vamos a agregar los módulos que hemos creado en nuestra página web. Una cosita, hemos agregado el módulo de monitores, nosotros ya teníamos creado el módulo en tienda y el módulo multifunciones. Por eso no los vamos a hacer, hemos hecho uno, con uno creo que ya es suficiente para que veáis cómo se crea el módulo. Hemos creado monitores. Ahora lo que vamos a hacer es que el módulo en tienda, el módulo monitores y el módulo multifunciones aparezca en nuestra página de inicio, pues como hemos dicho antes, para que aparezca en nuestra página de inicio, debemos ir aquí arriba en módulos, en este apartado azul, vamos aquí al fondo, que pone aquí, y aquí lo que hay son partes de nuestra página web, ¿vale? Podemos agregar estos módulos en cualquier parte de nuestra página web. A nosotros nos interesa, en este caso nos interesa Home, que sería la página de inicio. Podríamos agregar a producto o cualquier otra página de nuestra web, pero ahora mismo nos interesa Home. Editamos Home y vamos a añadir en Home estos módulos. En multifunciones ya lo teníamos agregado, en tienda ya lo teníamos agregado, y ahora vamos a agregar el último, que sería el que hemos creado, el de monitores. Vamos a Intelligent Random Products Monitores. Le decimos dónde queremos que aparezca, pues mira, podría aparecer entre en tienda y multifunciones. Entonces le ponemos el orden 2 y guardamos. Perfecto. Ahora sí que ya deberían aparecer nuestros módulos en la página de inicio. Nos vamos a nuestra página de inicio, refrescamos, y aparece un módulo de 4 productos con los productos en tienda. Otro módulo de monitores, que es el que hemos creado nosotros ahora mismo, y otro módulo de multifunciones. Bien, un último apunte, y es comentaros que para que podamos crear un grupo de productos que tenemos en tienda, lo único que hay que hacer es, en el módulo que hemos editado antes, que es la de Intelligent Random Products, activar esta opción que pone Utilizar solo productos en tienda. Lo activamos, guardamos, y el módulo lo que va a hacer es coger productos de nuestra tienda. Esto queda bien, pues porque yo creo que es interesante que cuando entra un cliente vuestro en la tienda, la página de inicio, se vean los productos que tenéis en tienda. En otro vídeo os contaré cómo marcar los productos y poner la etiqueta en tienda en estos. Venga, un saludo y que vaya bien.